Para la búsqueda de la pareja infertil tienen que tener en cuenta mucho una adecuada historia clínica. Casi la historia clínica ginecológica tiene que ser muy prolija en búsqueda de los factores. Basta con que ustedes me digan qué tal es su regla, su régimen catamenial, su menarquia, su fecha de última regla, y yo ya puedo ir teniendo una idea si esta mujer está bien hormonalmente, si su eje trabaja bien o no. Si es como un relojito, regla perfecta, puntual, entonces su problema probablemente no sea ovárico. No sea hormonal. Entonces el problema puede ser lo mío al costado, a la pareja. O el problema puede ser en el cuello uterino. O el problema puede estar en la trompa. Porque factor ovárico probablemente no sea. Como una simple historia clínica, sin ningún análisis. Entonces ustedes preguntan, doctor, pero... Sí, pero, ¿qué tal, doctor? Pero mis relaciones son irregulares. Hay veces me viene, a veces no me viene. Y ahí, ¿qué tal? ¿Cuántos dos hijos? Yo he tenido, doctor, tres abortos he hecho. Acá me he ido Luisquito, me he ido acá, me he hecho mi bajón. Entonces yo iba pensando, bueno, el problema de ella, ¿dónde puede estar? Endometrio. Un Asherman. Un legrado. Doctor, me hemos operado miomas. Me han sacado tres miomas. Endometrio, pues. Factor uterino. De repente debe tener ahí una adherencia ahí terrible y que te pegó el endometrio. O el cuello uterino, no sé. Doctor, he sufrido mucho de enfermedades pélvicas y cada rato me dan mi tratamiento con mi pareja y sigo. Una epi, obstrucción tubárica. Obstrucción tubárica, factor. Entonces con una historia clínica ustedes ya van orientando su búsqueda. Porque así como en la menorrea primaria, las causas son extensísimas, son tratados. Pero ustedes tienen que ya en la primera consulta enmarcar en qué tipo de paciente tienen a esa pareja. ¿Dónde va a estar, digamos, la búsqueda más orientada? Una historia sexual, historia media. A veces tienen que conversar primero contigo, al chico, por favor, retírate un ratito, mira tu película, yo volviendo con ella. Porque si no, la chica no te cuenta todo. No, nunca he tenido, no, mi novio es el primero, doctor, nunca. Papito, un favor, espérame un ratito y luego converso contigo, ya. Y empieza a contarte que he tenido 15 parejas, doctor, me he hecho dos abortos, me he hecho tal. Eso ocurre en la vida real. Luego lo hago pasar al otro, peor todavía. Después te enteras que también tú estás con tu prima, se enteras. Terrible, pero tienen que conversar así, individualmente, ya. Es importante, si no, no te enteras de las cosas, si estás buscando y no encuentras. Una historia sexual, individual, historia médico-quirúrgica, patologías previas, endocrinológicas, familiares, familiares. El examen físico íntegro. No solamente se vayan a senos y ginecológicos. Váyanse a buscar corazón, tiroides, todo. Tiene que ser un examen físico completo. Masas tiroideas, mamas, galatorrea, leche, etc. Estimados endocrinológicos. Resistencia a la insulina. Acantosis nigricans. En agorio poliquístico, terrible. Resistencia a la insulina, agorio poliquístico, no hay embarazo. No hay embarazo. Cicatrices por cirugías, etc. Infecciones ginecológicas. En el varón también tiene que pasar por un examen con el urólogo. Una vez que han hecho la historia clínica, en su mente deben tener siempre tres preguntas que responder para tipificar el tipo de paciente. Además de la historia clínica. Uno. ¿Esta mujer ovula o no ovula? Esa es mi primera pregunta. ¿Ovulará o no ovulará? Si ustedes ya con la ananesis adecuada pueden tener una idea. Si toda la regla es perfecta, es porque ovula. Además de otras pruebas que también tienen que documentar. Esta mujer tiene algún factor oculto. Todo es normal en ella, pero habrá un hipotiroidismo subclínico. Y el hipotiroidismo subclínico es causa de infertilidad, pero la mujer no tiene síntomas. No sabe que lo tiene. Entonces, sistemáticamente tengo que buscar, explorar tiroides con hormonas y prolectina. Prolectina. Y evaluó la reserva ovárica. ¿Qué tal reserva ovárica tendrá esta mujer? Obviamente si tiene 40 años, yo ya sé que está disminuida. La pregunta es, ¿podré trabajar con ese ovario o mejor le hago un nuevo donación? Y la cuarta pregunta que me falta escribirle ahí. ¿Y este pata cómo estará? No, doctor, soy muy macho. Yo estoy cañón. Yo no soy el problema. Hágale ahí a todo. Así me vienen los pacientes. Les digo en serio. Así me vienen. Son machistas. Doctor, yo tuve ya dos hijos con un compromiso y tres hijos con otro. Yo no soy. Pasa así. Así piensan. Es más, a veces los esposos ni van a la consulta. Tú le dices, pídele un espermatograma a tu esposo. No, doctor, me va a pegar. Él no es. Haste. Le hace si es. O sea, el hecho de que haya tenido un hijo anteriormente y ya pasó 5 años. ¿Qué ya tiene tu hijo? Tiene ya 18 años. Ya se graduó. Ha tenido una vida terrible. Entonces le baja la calidad espermática. O sea, el estudio tiene que ser de ambos de la siguiente manera. Pruebas de ovulación. Hay muchas pruebas que por teoría las voy a decir, pero que en la práctica no usamos porque se ha simplificado. La curva de temperatura. Ustedes ya conocen la temperatura por la progesterona. Dosaje de progesterona, que es la prueba óptima y la que utilizamos. El dosaje de progesterona el día 21. Ya les he dicho que si toma de 3 es porque ovula y más de 10 es porque ovula y tiene buena fase lútea. Eso es una prueba de cajón que se pide el primer día de consulta. La biocendometria antiguamente se utilizaba, ahora ya no. La citología cervical no sirve para nada. El seguimiento follicular sí lo hacemos y dentro de un tratamiento de hiperestimulación ovárica. Yo puedo ver si la mujer ovula o no ovula viéndolo con micografía. Primer día de ciclo no hay ningún óvulo, chiquititos todos. Tercer día está creciendo. Octavo día, o ya creció. El día 12, acá hay uno grandazo, mira, parece un quiste. Le hago el día 15 y ya se reventó. Y hay líquido libre en cavidad. Entonces he visto yo en vivo en directo una ovulación. Otras pruebas que ya no se usan, pero por teoría deben saber, cambios en el moco cervical para ver si es estrogénico o no. Si el óvulo es bien estrogénico es porque hay un óvulo dominante, porque tiene harto estradiol. Si no ovula nadie, la mujer con óleo poliquístico que no ovula, nunca tiene un moco estrogénico. Ella no conoce el moco estrogénico. Me dejo entender. El dosaje de LH en sangre y en orina también hay, pero en Perú no se usa. En Estados Unidos se utiliza un kit de LH en orina, que se dosa todos los días, y en uno de esos se detecta la LH en cantidades altísimas. Ese tiene pico de LH. Este está ovulando. Y bueno, prelandiol que no se utiliza ya. Y este es el esquema que deben manejar. A ver, doctores. El día 3 del ciclo se debe dosar FCH, LH, estradiol, TCH y prolactina. Para la búsqueda de las causas endocrinológicas, explorar el eje. Se hace una ecografía basal, para ver que no haya un quistes, folículos persistentes. Normalmente, en la regla, en la fase folicular temprana, los ovarios son basales. ¿Qué quiere decir basales? Que los folículos midan menos de 10 milímetros. Si hay un folículo mayor de 10 milímetros es porque está mal. Algo anda mal. No ovula bien o no tiene buena fase lútea o no sé. Los cultivos son opcionales. Si ustedes ven un cuello feo, cultiven y busquen la clamida y bonococo. Porque la cervicitis también es factor cervical de infertilidad. Luego, a nivel de la diada de la ovulación, le puedo dosar el LH urinaria. Que no lo usamos acá en Perú, pero en Estados Unidos sí lo hacen. Y lo otro es dosarla progesterona el día 21 para confirmar ovulación o fase lútea. Y de pasadita, el espermatograma. En el segundo ciclo, para el determinado de la regla, le piden una prueba llamada histerosalpingografía. La histerosalpingografía me va a permitir evaluar dos cosas. Cavidad endometrial y permeabilidad tubárica. Me va a permitir ver si el endometrio está bueno, no hay adherencias, o no hay miomas que me distorsionen la cavidad endometrial. Y me va a permitir ver que las trompas estén permeables, que no estén obstruidas. Con estas pruebas, ese es el estudio básico de la pareja infertil. Yo arranco por ahí desde la primera consulta, además de una adecuada estereclínica. Y con los resultados yo ya voy orientando mi tratamiento. No olvidar, edad de la mujer, factor importante, y sobre la tasa de abortos. Vean, miren, una mujer menor de 30, 5% tiene abortos. Una mujer de 35 triplica la tasa a 15%. Y una mujer mayor de 40 quintuplica la tasa de aborto a 25%. Entonces no esperen tan tarde, pues. No esperen tan tarde. Esto es para ver los distintos niveles en que pueda fallar. A las finales este es el objetivo. Puede estar aquí en el ovario, factor ovárico, factor tubárico, factor uterino, factor cervical, factor vaginal, factor coital, factor inmunológico, factor endocrino, factor masculino. A cualquiera de esos niveles puede estar el problema de infertilidad. Factor vaginal, infecciones, problemas coitales. A veces, yo tenía pacientes que no pueden salir embarazadas porque el esposo es camionero, él se va por toda Sudamérica y va una vez al mes a cumplirle. Visita a la esposa y se tiene relaciones y dice, otro viaje. Y a veces no coincide con el de ovulación. Así que, ¿qué tratamiento vas a hacer? Entonces tuve que hacer una inseminación con semen capacitado. Ya, llega tu esposo, deja el semen en el laboratorio, lo capacita, lo congela. Y el día que ovula, le hago un seguimiento, le induzco la ovulación, agarro el semen, lo descongelo, lo capacito y se lo insemino el día que ovula. Y salió embarazada. Gemelos todavía. Bueno, una cervicitis. Las funciones del cuello uterino y el moco cervical, la receptividad y penetración espermática, la protección del espermatozoide de un ambiente hostil, porque la vagina es hostil, es ácida, el espermatozoide no vive mucho ahí. En cambio, el moco en el cuello lo protege al espermatozoide, le da cobija. Y encima, lo capacita. Es el sitio de la capacitación espermática. La capacitación es un evento bioquímico que ayuda a que el espermatozoide se mueva más rápido. ¿Ok? Si no ocurre la capacitación, ese espermatozoide no llega en su viaje largo hasta la trompa para fecundar. ¿Me dejo entender? Este es lo que buscamos, el test del lecho. Es una de las pruebas que utilizan infertilidad, ya poco usada, pero existía, para ver nivel de estrogenización, nivel de filancia del moco, para ver si aquí está el problema. De repente, aquí no forma el lecho, el moco es muy espeso, muy hostil, y el espermatozoide nunca pasa ni se capacita. Este es el cuello terino, las criptas. Aquí llegan los espermatozoides y se meten acá en las criptas, y se quedan ahí, pueden durar hasta 48 horas. Y disparan, capacitados, disparan, y se van rapidito a buscar a su objetivo, su óvulo, a nivel de la ampolla tubárica. El mejor moco es el S. El S forma canales alargados, filamentosos, medio transparente, humedad y lubricación vulvar. El mejor moco para estrogenizar. Hay que buscar alteraciones cervicales anatómicas, congénitas, malformaciones adquiridas, cicatrices, cono, por displasia, la han hecho post-cono, frío, etc. Inflamatorias, disfuncionales, inmunológicas, factores cervicales, hay que hacer estudios de cultivos, a veces cirugías, cuando hay pólipos, miomas o estenosis, hay que corregir quirúrgicamente el cuello. Cuando hay un moco inadecuado, da ristrógeno, terapias y mucolíticos, y cuando hay anticuerpos, corticoides. Existen a veces anticuerpos contra espermatozoides. Factor uterino, pueden ser problemas congénitos, malformaciones uterinas, didelfo, bicórnio, tabicado. O en el caso de esta chica, pues, que su novio patinó porque era un síndrome de Morris. A la hora que la ven, tiene testículos. Entonces no hay útero. O puede ser traumáticas, sinequias, pueden ser cirugías previas, miomectomías, cesáreas, etc. Tumores, pólipos, miomas, inflamatorios, EPIs, TBC, tuberculosis genital en el endometrio. Mujer que ha tenido tuberculosis en pulmón y le cuenta que su regla ya no ha sido la misma desde entonces, piensa en el que tiene tuberculosis endometrial. Y acá en Perú sí hay, por si acaso. Y le hacen una prueba de histerosalpingografía y encuentran sinequias. Encuentran sinequias en el endometrio. Yo tengo dos pacientes en la parte privada. Aunque parezca mentira, existe acá en Perú es. ¿Ya? Endometriosis, adenomiosis, la introducción de cuerpos extraños. Las T de cobre obviamente. Y esto, esto yo he visto dos veces en mi vida. Metaplasia o sea endometrial. Le hacen una ecografía travaginal y ven en el endometrio como un hueso. Señora, usted tiene una T de cobre. No, yo nunca he usado T de cobre. Y efectivamente, la primera vez yo pensé que me engañaba, pero era que tiene hueso en el endometrio. El endometrio sufre un cambio metaplásico a hueso. Existe esa enfermedad, si quieren la leen. A mí me tocó dos veces eso, una a un compañero y una personalmente. Y cuando le hacen la ecografía, ¿ustedes han visto cómo se ve la T de cobre? ¿Han visto la T de cobre en una ecografía? Recontra, hiperecogénica, con una sombra acústica baja. Igualito se ve. Igualito. Ahí están las malformaciones uterinas, la clasificación, que no es el tema de hoy, pero para que recuerden, la hipoplasia, unicornio, didelfo, bicorne, septado, arcuato, y el famoso útero del dietic bestrol que ya no se utiliza. Las pruebas que se utilizan para ver esto. Hay que ver endometrio. Se puede hacer con biopsia o legrado. O puede utilizar cultivo cuando pienso en endometritis o tuberculosis. Una ecografía para ver el endometrio, que no hayan pólipos, engrosamientos. Y esta es la prueba de oro que se pide sistemáticamente, la histerosalpingografía, que ya les he comentado. Ahí tengo fotos. En el caso de la histerosalpingografía, no me detecte, a veces no se puede hacer por X motivo. También está indicado hacer histeroscopía y a veces laparoscopía. Cuando hay malformaciones uterinas, tienen que pedir examen de elección, resonancia magnética. Para ver útero, malformaciones, el examen de elección es la resonancia magnética y la laparoscopía y esteroscopía. Porque la malformación uterina, el útero arcuato, didelfo, bicorne, lo voy a poder tipificar si es que yo veo por dentro el útero, pero también si lo veo por fuera. Porque ustedes no me van a poder diferir si es un núcleo didelfo o dicorne. Yo puedo ver que el útero por dentro está dividido en dos, pero yo no sé si es bicorne o didelfo. ¿Quién me va a decir si es bicorne o didelfo? La forma del útero por fuera. Si es uno solo, será didelfo parcial. Y si es bicorne, me va a dar dos. ¿Entienden? Entonces, el estudio de las malformaciones uterinas se hacen por dentro y por fuera el útero. ¿Cómo veo por dentro o por fuera? Con una resonancia magnética y con una laparoscopía por fuera y una esteroscopía por dentro. La biopsia endometrial ya pasó a la historia. Era para ver desfase entre ciclo menstrual, ciclo endometrial, etc. Esta es una esterosalpingografía normal. Vean ustedes cómo pasa el contraste por el canal endocervical, por el útero, completamente limpio. Y las trompas que son filiformes, miren qué delgaditas. Y al final cómo se ancha en la parte distal. Y más adelante van a ver la prueba de Coté. Aquí vean ustedes, las trompas están permeables. Pero miren ustedes esta imagen por defecto. ¿Qué creen que es? Ese puede ser una adherencia que se ha pegado solamente en esa parte, un Asherman parcial. O también puede ser un pólipo o un mioma. Así se ve. Esta es la previsión de la salpingografía. No se olviden, evalúa cavidad endometrial, contorno uterino. A veces hay un mioma y acá sale un mioma así aumentado, un bulto acá. Me voy a ver permeabilidad tubárica y contorno endometrial. Eso básicamente es lo que me ayuda a ver. En la isterosalpingo también puedo ver esto. Miren, solamente para completar la idea. ¿Qué les parece si en la isterosalpingo... Yo le hago la paroscopía a esta paciente y yo por fuera voy a ver todo normal. Y solamente haciéndole una esteroscopía yo puedo ver la alteración por dentro. Por eso se hace una laparoscopía y esteroscopía. Yo le hago una laparoscopía a esta paciente y yo lo veo por fuera normal. Pero por dentro está alterado. Por eso la prueba es por dentro y por fuera. No se olviden de eso, ya. Pregunta examen también. Miren, ve. En la isterosalpingografía yo puedo ver esto. ¿Ese es un útero didelfo o bicorne? ¿O tabicado? Marque la respuesta. No saben, pues. Porque tienen que ver cómo está el techo del útero. Y eso no se ve con esa prueba. Tengo que verlo por fuera. Y ahora existe ecografía multiplanar, la resonancia magnética y la laparoscopía. Ahí recién voy a saber qué cosa es. Si yo tengo así dos úteros hundidos, es un didelfo. ¿Ok? Ahí también ve. Dicorne. Esta es la esteroscopía. Canal endocervical. Miren este mioma. Cómo me deforma la cavidad endometrial. Acá también un poquito. Y miren ustedes cómo se ve el ostium. El agujerito por donde empiezan a hacer la trompa. Ahí se ve. Si está siendo obstruido, no por algo. Chéveres. Esta es una laparoscopía fea. Pero este es un útero, creo que es un didelfo. Dos úteros separados por un tabic. En el factor ovárico, ¿cómo exploro la anovulación y la insuficiencia lútea? Ya les he dicho. ¿Cómo lo exploran? Yo les dije una sola prueba. ¿Cuál? Progesterona. Progesterona. Con la progesterona yo veo si ovula y si mi cuerpo lútea está bien. Día 21 del ciclo. Eso es para recordar lo que ya les he explicado. Factor tubárico. ¿Cómo exploran si las trompas están buenas? Dígame dos pruebas para explorar trompas. Hísteros, alpingografía y laparoscopía con la cromotubación. O sea, yo veo laparoscópicamente y le inyecto contraste por biovaginal azul de metileno. Y veo si pasa por las trompas. Se pintan azulito y si el contraste sale por las fimbrias. Eso se hace con la laparoscopía con cromotubación. Otros le llaman cromoperturbación, que es lo mismo. Y ahí yo veo si hay alteraciones traumáticas, inflamatorias, tumorales, etc. Esa es una adherencia. Una adherencia que me está obstruyendo la trompa. El enósico de factor tubárico, como usted bien lo dice, la salpingografía, la laparoscopía. Y ahí no es salpingoscopía, que ahora en el último mayo lo tenemos. Entro con un histeroscopio, pero tiene un tubito tan delgado con cámara que entra por la trompa. Hasta el tercio proximal, dos tercios proximales. Y puedo ver la trompa si tiene adentro adherencias o algo más. Eso se llama salpingoscopía o faloscopía. Miren, en la cromoperturbación o cromotubación, el azul del metileno cómo pasa. Y miren cómo infla la trompa, se pinta de azul, pero no sale a cavidad. Se atasca en el tercio distal y se infla. O sea, acá hay un factor tubárico. Está obstruida la trompa distal. Está adherida. Entonces aquí yo le puedo hacer un tratamiento de abrir la trompa. De dos maneras. Por las mismas fimbrias, lo abro y la vuelvo a permeabilizar. O le hago una neostomía, o sea, un hueco, para que por ahí salga el óvulo en el futuro. Causas que forman adherencias. Endometriosis, infecciones, gonocócicas, apendicitis, clamidia. Cirugías previas. Cuerpos extraños que hayan quedado, suturas, talco. Traumatismos, etcétera. Mal hemostasia, etcétera. El hidrosalpins. ¿Ok? La alteración de tubo ovárica. Cuando uno opera laparoscópicamente a una paciente, tiene que reportar buena o mala relación fibro ovárica. O sea, la trompa puede estar permeable. Pero si la fimbria está por ahí adherida y jaladita para un costado y el ovario está por acá adelante, el ovario ovula y el óvulo no se va, pum, a la cavidad peritoneal y no llega a la trompa. Yo tengo que asegurar de que la fimbria repose encima del ovario. Eso se llama buena relación fibro ovárica. Y a veces los quistes ováricos me provocan mala relación. Por eso tengo que operarlos. ¿Está bien? Eso se llama evaluación de la alteración fibro ovárica o tubo ovárica. ¿No? Que falla, es una falla del mecanismo de la captación ovular. Bueno, es la paroscopía. No soy yo por acá. Y estas son las cirugías. Las anastomosis tubáricas. Hay mujeres que han sido ligadas de trompas y de todo. Yo quiero. La indicación es hacer un in vitro, pero el in vitro es muy caro. Entonces una alternativa más barata a veces es operar la trompa y tratar de unirla. Pero el éxito es muy bajo. Menos del 30% se vuelve a pegar. Porque más del 70% se vuelve a adherir y se vuelve a obstruir. Bueno, la salpingoscopía, la fibrioplastía. Las herramientas son estas. Vamos corriendo porque estamos con la hora. El coito programado. Rápidamente, el coito programado es decir, ¿sabes qué? Según tus reglas, tu ovula hasta el día. Agarra, ten relaciones con tu esposo, este, este y este día. Enciérrate con él. Inducir la ovulación. Inseminar a la paciente. Hacer una fertilización in vitro. Hacer un tomi. ¿Sabes qué es tomi? No es el nombre del peluquero, no. Es una transferencia transtubárica de ovocitos microinyectados. Ahorita yo les voy a explicar con los siguientes esquemas cómo consiste esto. La donación de gametos, cuando ya no hay óvulos o el hombre tiene asospermia, le pueden donar semen o le pueden donar óvulos de una mujer más joven. Y la suburgación de úteros, que es el útero alquilado, que no se utiliza teóricamente, pero sí he visto que lo hacen. Entonces, el coito programado simplemente es agarrar y decir los días que ovulan. Lo lean ustedes bonito, lo voy a pasar rápido. La estimulación ovárica hay dos tipos. La estimulación controlada, que es para sacar un óvulo, porque voy a hacer una inseminación en esa mujer. Y la otra es la hiperestimulación ovárica controlada, que no quiero un óvulo, yo quiero muchos óvulos. ¿Cuándo hago estimulación controlada? Cuando quiero un óvulo, inseminación. ¿Cuándo hago hiperestimulación? Cuando quiero varios óvulos, fertilización in vitro, alta complejidad. ¿Cómo hago esto? Les voy a explicar ahorita así rápidamente. La inseminación es, si yo tengo un espermatozoide malo, o sea que está un poquito lento, o un poquito disminuido en cantidad, pero todo en la mujer está bien, yo agarro, lo capacito al esperma en laboratorio, lo mejoro, lo concentro, lo mejoro, lo más rápido, hasta puedo hacer selección de sexo, y me lo traen en un tubito. Lo pongo en una cánula, y si lo inyecto a la mujer por vía vaginal, en consultorio, cuando esté ovulando. Yo, para eso, yo tengo que en la mujer hacer un seguimiento ovulatorio, estimular su ovulación, inducirle la ovulación con una ampolla llamada HCG, y programar su inseminación justo cuando está ovulando. ¿Verdad? Y se acabó. Los espermatozoides van rapidito, se unen con el óvulo por la trompa, fecunda, y está embarazada. Para esto requiero que estén bien las trompas o no. En cambio, si yo tengo las trompas obstruidas porque la señora se ligó, doctor, ahora quiero un hijo, ya tengo un nuevo esposo, es punche, se me va a ir si es que no le doy un hijo. La típica. Entonces, ¿la inseminación funcionará ahí? Si yo le inyecto los espermatozoides más punche de toda la vida, y los dejo en el útero, ¿se va a unir con el óvulo alguna vez? Nunca. Entonces, ahí es donde yo hago una fertilización in vitro. ¿Cómo hago? Hiperestimulo a la mujer que tenga varios folículos y varios óvulos, y antes de que quiera ovular, agarro y aspiro esos óvulos, con una ecografía y una aguja. Y esos óvulos los junto en el laboratorio. Por otro lado, al esposo le capacito sus espermatozoides en el laboratorio, agarro los más punches, y los pongo juntos con los óvulos en el laboratorio. Y ahí tengo dos opciones. A que solitos se unan en mi laboratorio, o fecunden en el laboratorio solitos y formen embriones, y agarro dos embriones y se los transfiero a la mujer. Y ahí pegan los dos, o pega uno, no pega ni uno. Pero si tengo poquísimos espermatozoides, o sea, tengo una sospermia o oligospermia severa, tengo poquitos, entonces yo los puedo ayudar. Vengan para aquí, agarra, tú tienes tres. Agarro a uno, y yo aseguro de que fecunde. Lo agarro con una micropipeta y lo meto dentro del óvulo. Eso se llama ICSI. Inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Forma el embrión, igualito, agarro dos embriones y lo transfiero a la mujer. Por último, la transferencia de esos embriones, ¿por dónde lo estoy haciendo? Por abajo, por el cuello. Con una jerina especial. Pero si esa mujer tiene un tumor en el cuello uterino, o ha sido operada por un cone y se cinequió y se cerró el cuello uterino, ¿qué hago? Hago todo el proceso para una fertilización in vitro, pero estos embriones no los voy a poder transferir por abajo, los transfiero por la trompa, con la paroscopía. Eso es lo que se llama el TOMI. Transferencia transtubárica de microbocitos microinyectados. Se utiliza cuando hay factores cervicales, si no es cervical o tumores cervicales. ¿Entienden la idea? Entonces con esto ya creo que más o menos tienen la idea, no creo que les piden más complejo, de lo que es una inseminación, ¿cuándo se hace? De lo que es una fertilización in vitro simple, de lo que es un ICSI, y de lo que es un TOMI. ¿Está bien? Entonces la estimulación de la ovulación, estos datos los voy a pasar, lo van a leer con tranquilidad, la inseminación, conyugales con el semen del esposo, entonces, ahí es, indicaciones básicamente, cuando hay factor femenino, hay problemas del cuello uterino en el moco, entonces yo al hacer la inseminación, yo atravieso el cuello, ya no me interesa el cuello. O cuando el esposo tiene espermatozoides un poquito lentos, o disminuidos de cantidad, pero poco. ¿Ok? Primero hago una estimulación, hago una monitorización folicular, agarro técnicas de captación de semen, lo insemino, y en la fase lútea lo refuerzo con progesterona micronizada, vía vaginal. ¿No? Y así, insemino. Ahí va. Y dejo el semen capacitado en la cavidad uterina. Pero para eso requiero que las trompas estén buenas. Y de que la mujer ovule, ¿no? ¿Puedo usar el semen fresco del esposo? ¿O puede la mujer agarrar del banco de esperma? Semen congelado. Baratito, ¿no? No es caro. El semen es barato. Los óvulos son los caros. ¿Puedo hacer una inseminación con semen donante? Cuando no tiene el esposo, cuando el esposo no tiene ni un espermatozoide, una sospermia completa. Pero claro, no son los genes del esposo, ¿no? Pero bueno. La feculación in vitro, lo que ya les dije. Por ahí hay un esquema, más o menos. Miren, aquí están los vasos. Feculación in vitro y transferencia embrunaria. Estimulo los óvulos. Hago de que los óvulos tengan varios folículos. Miren esos folículos. Parecen muchos quistes. ¿Ok? Eso se llama estimulación ovárica controlada. Desencadeno la ovulación, pero antes de que se reviente y ovule, punzo, con esta aguja que está en el ecógrafo, aspiro los folículos, los junto en el laboratorio, y a esto le echo los espermatozoides capacitados. Miren, cantidad. Y si en caso son poquitos, como aquí que no hay ni uno casi, agarro un hito y yo mismo lo inyecto dentro del óvulo. Eso se llama ICSI. Y formo los embriones, una célula, dos células, ocho células, más o menos entre el tercer y quinto día de la aspiración, y agarro dos nomás, y los transfiero. Eso es lo que se llama ICSI. Ahí yo no necesité trompa. Ahí iba el paseo a la trompa. Porque yo aspiré, los uní en el laboratorio, y formé el embrión, y lo introducí en el útero. Yo me iba el paseo a la trompa. Entonces, cuando tenga factor tubárico, factor tubárico, elección, FIF. Fertilización in vitro. Esa fase de procesamiento, lo vamos a pasar, es lo mismo. Aquí tenemos el ovocito aspirado, el espermatozoide y la muestra, lo uno, formo el embrión, y el embrión lo inyecto en el útero. Y este es el ICSI, lo que les decía el ICSI. ¿Cuándo hago ICSI? ¿Cuándo hago ICSI? Se los he acabado de decir. Cuando hay asospermia severa. Perdón, oligospermia severa. O sea, poquitos espermatozoides. Entonces, antes de que esto se me pierda, van intentando entrar al lóbulo, mejor yo agarro un hito, lo aseguro y lo meto dentro del lóbulo y le facilito el trabajo. Eso es lo que quiere decir esto. ¿Ya? Microinyección espermática. Ahí están las fases. Es lo mismo que el FIF, solo que al final yo agarro el lobocito y mira cómo la aguja de este da bien real. Mira, mira la aguja con el espermatozoide. Mira, mira, ingresa, lo inca, lo metes y sueltas al espermatozoide dentro. Por ahí está, ahí está. Ahí está el cabezón, mira. Ahí está, en esquemita. Mira el espermatozoide. Qué bonito, facilito. Y por último, recuerden el término PGD. Esto está difundido acá en Lima. No crean que estoy hablando cosas de otros países. Acá en Lima hay bastante. Es el diagnóstico genético preimplantacional. Cuando yo tengo el embrioncito, ocho células, hay por ahí una empresa que agarra, saca una célula y le hace estudios genéticos, a ver si es down, a ver si tiene fibrosis quística, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras más genes busco, más caro te cobra. El paquete más barato vale 1.500 dólares y te involucra cinco enfermedades. Down, fibrosis quística, marfa, no sé, dos más. Doctor, pero yo quiero saber más cosas. Paga. Si me sale que es un down, etcétera, ¿qué hago con el embrión? No lo transfiero, pues nadie va a querer que te meta un embrión con down, ¿no? ¿Y qué haces con ese embrión? Ahí viene el problema religioso. Oye, pero es una vida, pues. Pero yo no quiero. Nadie lo toma y solito se muere. Pero ese es un problema de la religión, ¿no? Bueno, para terminar, menopausia climateria, no vamos a saltear 10 minutitos, creo, lo voy a pasar rapidito porque es más sencillo. No se olviden de que la edad menopáusica, hay más menopáusicas ahora que antes y cada vez van a haber más porque las mujeres están prolongando su vida reproductiva, están viviendo más que antes, por si acaso. Las enfermedades por las que mueren ahora más, no se olviden que son las enfermedades cardiovasculares en la menopausica del estrógeno que las protegía del problema de cardiovasculares, del cáncer de colon. Recordar de que las alteraciones en la mujer antes de que hayan trastornos de la regla, primero hay trastornos hormonales, o sea, si la mujer puede tener aquí todavía reglas regulares, pero si usted le dosan la FSH ya está aumentada. Basta que la FSH esté más de 12 para decir ya esta mujer está bajando su reserva ovárica. Los síntomas de la menopausia a corto plazo, no se olviden, la típica bochornos, insomnios, irritabilidad, disminución de deseo sexual, libido. A mediano plazo cambia de peso, empieza a aumentar la, se empiezan a poner guatón a las mujeres, empiezan a tener guatas de hombre, empieza a caerle el pelo, ¿no? Porque ya pierde los estrógenos, pues. Atrofia cutánea, ojos secos, incontinencia urinaria de esfuerzo. A largo plazo ya vienen los problemas más importantes que nosotros debemos prevenir. Las enfermedades cerebrovasculares, la osteoporosis, las alteraciones cognitivas del Alzheimer, dicen, la menopausia es una predisposición del Alzheimer. Bueno, están en ese estudio, ¿ok? Degeneración macular, pérdida dental. No se olviden de que aparecen los problemas de dispareunia, ya no quieren tener relaciones porque disminuye el deseo y porque les duele, pues. Cada vez que tengo relaciones me arde, me deja dolorido, todo porque falta hormonas vaginales, disminución de la libido, por deficiencia estrogénica, por sequedad vaginal y por cuestión sintomática psicológica. la evaluación corresponde en una serie clínica adecuada, en amnesis, identificar factores de riesgo, en un examen común y corriente de mamas genitales, evaluación del índice de masa corporal que esté hasta 25 y algunos laboratorios que vamos a ver. Laboratorio, bueno, ver hemoglobina, buscar resistencia a la insulina, un perfil hipídico, TSH, sangre oculta en ese lo hacen mal los gringos en búsqueda del famoso cáncer de colon que es frecuente. Acá en Perú también lo estamos haciendo en algunos sitios como rutina, como rutina. Papa Nicolau, ¿no? El laboratorio, pedir siempre su mamografía a partir de los 40 años y en las mujeres que hayan tenido cáncer familiares directos, madre, hijo, hermano, a partir de los 35 años. Ecografía de rutina para evaluar endometrio, biopsia endometrial en los casos en donde encuentran el endometrio grueso, recuerden, mujer pre-menopáusica, endometrio no debe pasar de 15, mujer post-menopáusica, endometrio no debe pasar de 5. Si pasa, evalúen la posibilidad de hacer una biopsia endometrial buscando una lesión precancerosa o cáncer de endometrio. Densitometría ósea para detectar osteoporosis y osteopenia y evaluar la posibilidad de tratamiento de terapia de reemplazo hormonal en la perimenopáusica y post-menopáusia inmediata. Cuando pasa 5 años después de su última regla ya no está indicado ser terapia de reemplazo general, solamente local y régimen higiénico-dietético. Doctor, ¿y qué terapia de reemplazo hormonal escojo a mi paciente? Tiene dos preguntas que responder. Una es, ¿tiene o no tiene útero tu paciente? Y la otra es, ¿si tiene factores de riesgo o no de tener terapia de reemplazo? Si tiene factores de riesgo, no le des. Si no hay factores de riesgo y tiene útero, escoge una combinada que tenga el efecto contrarrestador del progestágeno en la estrógeno. Porque el estrógeno puro te trae riesgo de cáncer de endometrio y también de mama un poco. Para contrarrestar ese factor de riesgo se utiliza el estrógeno más un progestágeno. Y tenemos de dos tipos. Señora, ¿quiere sangrar? ¿Quiere convertirse de nuevo en una mujer? Bueno, sí. Quiero sangrar, doctor, hoy mi regla, de nuevo la extraño. Ya. Tienes preparados secuenciales que son como píloras anticonceptivas. ¡Pum! Te hacen reglar por deprivación, le vuelve a dar otra vez. Como un anticonceptivo. Pero si ya no quiere reglar, etcétera, tienes el continuo. Hay preparados combinados continuos que nunca más ven regla porque nunca deprivas. Pero ambos tienen progesterona. Y si la mujer ya no tiene útero, ya no te interesa proteger, no hay endometrio. Entonces le puedes dar ahí sí, preparados de solo estrógeno. Y ahí tenemos el estrevagel que se utiliza trasdérmico. Tenemos la pílora de mínima dosis estrogénica, los estrógenos conjugados equinos. Y si la mujer tiene antecedente endometriosis a pesar de haberle sacado el útero, podrías también darle con progesterona. Pero generalmente no es necesario. Salvo sea sintomática, haya de todas maneras dolor pelíguico crónico, etcétera. Estos son los criterios que se utilizan actualmente hasta ahora. Contraindicaciones. No se olviden cáncer de mama, endometrio, sangrado no precisado, hepatitis, trombosis vascular reciente, hipercolesterolemia, hipertensión no controlada, diabetes no controlada. Parecido a los anticonceptivos. Acuérdense. Relativas endometriosis, migraña, epilepsia, etcétera. Entonces le vuelvo a repetir este esquema para eso. Mujer que deja arreglar pueden darle terapia, reemplazo hormonal hasta máximo antes de 5 días de la poma en la pausia. Después de 5 días de la poma en la pausia casi ya se trata de dejar de dar la terapia de reemplazo y solamente se le ofrece estilo de vida saludable, su calcio para que no haya osteoporosis, dieta, ejercicio y tratamiento local cuando hay vaginitis atrófica, su estrógeno o en óvulo en crema. Pero ya no le doy sistémico. ¿Ok? Acuérdense de este esquemita. Preguntas para terminar. Preciso, ¿eh? Uno. Son 10 preguntas. En relación a las etapas de desarrollo de mamarios, según Tanner, la presencia de montículos mamarios, incremento de la areola, desarrollo del pezón en grado variable corresponde a letra C. Perfecto. Ahí en el esquemita revisen. Cuando digan la palabra montículos mamarios, ese es 2, al toque. Ese es 2. ¿Ya? El mecanismo anticonceptivo predominante de la progesterona es como método anticonceptivo se supone, ¿no? ¿Sí, pues? ¿Cómo actúa la progesterona? Predominantemente, lo he mencionado. ¿Provocará nobulación? ¿Sí o no? ¿Pero predominantemente? Aquí hay la alternativa está mal. Este, aquí, eso también es para reclamar. El mecanismo predominante de la progesterona son dos, atrofia endometrial y espesamiento del moco. Como un coayuvante es peristaltismo de la trompa. ¿Ok? En cambio, en el estrógeno el principal mecanismo ¿cuál es? El componente estrogénico anovulación. En el componente progestágeno principalmente es la atrofia endometrial y el espesamiento del moco. Por eso aquí esa alternativa era para corregirla. ¿Ya? Paciente con amenorrea primaria. Ahí está. Acuérdense de esa esquimita amenorrea primaria. En su mente ¿qué tienen? ¿Qué hacen? ¿Qué le ven a la chica? A ver, ¿cómo es? Amenorrea primaria ¿qué le ven? Caracteres sexuales secundarios y signos de virilización. ¿Ok? Ya. Test de progesterona negativo. Test de estrógeno progesterona positivo. FSH muy elevada. LH y proletina normales. Patología. Ese es un caso clínico de varios que le van a venir. Lo voy a ayudar un poquito. El test de progesterona ¿qué me ayuda a ver? El test de progesterona ¿qué me ayuda a ver? Claro, si ovulo no. Bueno. No les he dicho progesterona sanguínea es el test de progesterona es otro. El test de progesterona es si una mujer no regla yo le doy progesterona por 10 días toma. Y cuando deja de tomar los 10 días la progesterona normalmente debería haber un sangrado. Si es que hay el sangrado se llama test de progesterona positivo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo lo interpretan? De que el endometrio está en buenas condiciones estructurales y de que ese endometrio estuvo previamente estrogenizado. Lo que ocurre en el ciclo. En la primera fase del ciclo proliferativa hay una fase proliferativa porque hay una estimulación estrogénica y después que hay la ovulación y se convierte en cuerpo lúteo hay progesterona. ¿Y qué ocurre con ese endometrio de que secreta? Y cuando retira la progesterona porque el cuerpo lúteo no fecundó o sea no hubo embarazo cae el cuerpo lúteo cae la progesterona y ¿qué ocurre con el endometrio? Regla pues. Regla la mujer. Lo mismo estamos haciendo recreándolo pero en forma artificial. Una mujer que no regla y le doy progesterona o sea simulo la fase lútea le retiro la progesterona después de 10 días 14 días y regla o sangra ¿qué me quiere decir? de que el endometrio está en buenas condiciones y de que ese endometrio tuvo el estímulo estrogénico. Dos datos me da. ¿Qué pasa si no si tiene un Asherman está el endometrio cinequeado? ¿Va a sangrar o no? No sangra. ¿Qué pasa si está normal el endometrio pero no funciona no hay estrógenos? ¿Va a sangrar o no? No sangra. Tiene que estar previamente estrogenizado. Me dejo entender. No sangra. Entonces en vez de darle ahora progesterona ahora le doy estrógenos. Le doy estrógenos y se los retiro y empieza a sangrar. ¿Cuál es el problema? El problema es estrógeno. Falta estrógeno. Ovario. ¿Me dejo entender? Entonces ahí está el caso. Amenorrea primaria T de progesterona negativo o sea no sangró. Le doy estrógeno y positivo. La FSH es muy elevada. Prolatina normal es ILH normal. ¿Dónde está el problema? Hipotálamo hipófisis ovario. ¿Dónde está el problema? Ovario. ¿Cuál es la alternativa? ¿Letra? ¿Está claro? No se olviden. ¿Qué pasa si es que tiene ella el T de progesterona y estrógeno negativo? ¿En qué pensarían? Muy bien. En un síndrome de Asherman. Muy bien. El otro dato no se olviden. ¿Se acuerdan? En la segunda partecita ya acá estaban las mujeres que están también. Acá las infantilismos y les dije que dos en FSH y LH estradiol. TSH y progesterona. ¿Se acuerdan? TSH y proletina. Y ahí está el dato. Te da FSH muy elevada. ¿Por qué se eleva mucho el FSH? Porque el problema está en el ovario. Pero si está bajo ¿dónde está el problema? Si el FSH está baja ¿dónde está el problema? ¿Y cómo diferencia si está en el hipotálamo o en la hipófisis? ¿Dosando? No, porque la GNRH es flotante. Le doy GNRH en forma pulsátil y si es que mejora ¿qué quiere decir que el problema está en él? ¿Y si no mejora el problema está en él? ¿Cuál de las siguientes alternativas no corresponde a endometriosis moderada severa? ¿Letra? Excelente. Ahí no hay duda. El endometriosis te eleva el CA125 bastante. No se olviden. De los siguientes fármacos ¿cuál no se utiliza para inducir ovulación? Letra A dijeron por ahí por acá A también. ¿Están de acuerdo con la letra A? ¿Sí? ¿Sí? ¿Están seguros? Es la C. ¿Y por qué con la A doctor? No entiendo ¿para qué utiliza la bromocritina? Para la hiperprolatinemia si yo tengo una mujer que no ovula porque tiene hiperprolatinemia y le doy bromocritina ¿vulará? Claro, yo corrijo la hiperprolatinemia con bromocritina o cabergolina y ovula. El síndrome galactorrea menos rea ¿se acuerdan? Prolatinoma secreta prolatina la mujer tiene galactorrea y no regla. Yo le estirpo el prollatinoma o le doy si no bromocritina y cabergolina inhibo la prolatina y van a ver que mágicamente la mujer empieza a reglar. Entonces está bien clonifeno es un inductor de la ovulación la FSH y la GnRH. El danasol es un anti inhibe la FSH y el LH. Lo utilizamos en el tratamiento de endometriosis danasol. El problema es que tiene mucho poder androgénico. Entonces la mujer que recibe danasol le bloquea el eje como una menopausia y encima le cambia la voz le sale pancita le sale chupos intolerable. De los siguientes ¿cuál es el factor más frecuente en la infertilidad femenina? Letra Perfecto. ¿Ven? Paciente usuario de DIU asintomática con ecografía reporta gestación intraútero de 10 semanas cola de DIU visible al examen con espéculo la conducta a seguir es Letra Perfecto. Se retira el DIU ¿Ya? y observa Respecto a la terapia de reemplazo hormonal señale las alternativas correctas La dosis de estrógeno conjugado que se usa para los tratamientos de sustitución tiene un gran efecto negativo en la presión arterial Los riesgos del tratamiento con estrógenos parecen estar relacionados con la dosis La valoración con claridad que ocasiona hiperplasia endometrial Acá parece que hay un error tipeo ¿No? Pero puede ocasionar hiperplasia endometrial debe ser ahí Se incrementa el riesgo de trombofibitis cuando se administra TRH o el tratamiento con estrógenos ayuda a conservar el hueso y la integridad esquelética ¿Cuál de ellas son verdaderas? Tres de ellas son verdaderas ¿Con cuáles se quedan? La uno ¿Verdadero o falso? ¿Tiene efecto negativo o positivo sobre la presión arterial? Sobre la presión o sea te aumenta la presión o te la baja te regula Miren La mujer ¿Dónde más se frecuente el riesgo de infartos? ¿En el hombre o en la mujer? ¿En dónde? Dígalo fuerte En el hombre ¿No es cierto? ¿Pero hasta qué edad? Hasta que la mujer entra en menopausia porque después se igualan En la mujer postmenopáusica la frecuencia de infartos es tan igual que en el hombre ¿Por qué? ¿Quién la protegía? Su estrógeno pues le protege de alteraciones de hipertensión de hiperlipidemia etcétera El estrógeno ayuda que baje el colesterol triglicéridos que baje la presión que afecte menos la diabetes que hay factores de riesgo etcétera No se olviden Entonces la 1 es falsa ¿No? La 2 ¿Los riesgos están relacionados con la dosis? Claro Porque la terapia cada vez ha ido micro dosis Han disminuido al mínimo para minimizar los riesgos La valoración ¿Puede ocasionar una hiperplasia? Claro que pueden Por eso les digo que deben contraproducirlo con progestágeno si tiene útero Si no tiene útero no importa ¿Se incrementa el riesgo de trombofabilitis cuando se administra la terapia y reemplazo hormonal? ¿Y el tratamiento con estrógenos ayuda a conservar el hueso y la integridad esquelética ¿Con cuáles se quedan chicos? Acá la alternativa es 2, 3 y 5 ¿Verdad? 2, 3 y 5 En el diagnóstico diferencial del dolor pélvico agudo la enfermedad o difusión ginecológica menos probable de considerar es Está fácil esa A ver Ah, ya Lo han dicho duras penas pero está bien Por último La causa más frecuente de hemorragia uterina postmenopáusica es Lo dije Y el motivo para corrección de esta prueba ¿Letra? ¿Cuál le marcarían ustedes? A ver La C Muy bien Pero acá dijeron otra cosa Terapia de reemplazo hormonal Acá está mal es para corregir La primera causa es atrofia endometrial Le sigue estrógenos exógenos o terapia de reemplazo Eso está escrito ampliamente en la literatura y es motivo de corrección también Como les digo me dijeron que lo presente así y que yo diga en la clase la corrección que hay que hacerla ¿Ok? ¿Alguna pregunta para irnos? ¿Una sola preguntita? ¿Sí?